¿Cuál es la relación de relajación? ¿Cuál es la relación de relajación? Sí, bueno, desde pérdida y han sido dos contras y uno a balón parado que sí que estaba solo, rematan en el área pequeña, un tío solo que no puede ser. También hemos metido nosotros a balón parado y no sé si Héctor estaba solo y ellos también han cometido el error. Al final y al cabo del fútbol se vive mucho de los errores del contrario y bueno, pues comete esto a algunos si lo aprovechan como lo han aprovechado, pues bueno, pues al final se ha enseñado el partido. ¡Arriba! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, buen, buen, buen! Entonces lo que dices es que en un momento, hubo un momento en que nos habíamos hecho ilusiones, ¿verdad? Sí, bueno, pues son dinámicas y cuando van bien las cosas pues se tiran las campanas al vuelo y cuando van mal pues lo contrario. Nosotros sabíamos que era muy difícil, habíamos perdido ya bastantes partidos, pero bueno, nosotros siempre hemos tenido la intención de competir hasta el final, de ir a cada partido. Y bueno, pues el otro día ya con el empate que no pudimos conseguir la victoria ya te has quedado en tierra de nadie y entonces pues ahora ya es difícil entrenar, ya es difícil los partidos cuando no tienes nada en juego. Pero bueno, nos quedan dos, pues intentaremos acabar lo mejor posible y ya está. Y además eso, nos tocan dos que se juegan también la vida, el Alto Ricón y el Villanueva, ¿no? Bueno, que yo sepa, el Alto Ricón ya está salvado matemáticamente, no se juega nada y el último partido no es el Villanueva, sino el Valdecierro que puede ser que ya esté descendido, entonces pues tampoco se jugará nada. Entonces pues bueno, habrá que competir, sabemos que el Alto Ricón en su campo llevaban seis partidos ahora seguidos ganando, que han hecho, llevan un tramo final de liga muy bueno y es un campo muy complicado, que si no estás intenso pues te pasará por encima, entonces pues bueno, entendiremoslo con la máxima intensidad y con las ganas de hacer las cosas bien, pues para sacar algo positivo. Este último tramo de la liga nos han dado con juveniles, la verdad, que eso es muy bonito para el equipo, ¿no? Sí, bueno, pues tenemos la plantilla justo, solo disponemos de doce jugadores o trece de campo, entonces pues bueno, ya llevan tiempo entrenando con nosotros en dinámica, y bueno, pues ahora vienen a los partidos y si tienen la oportunidad de jugar, pues salen, lo hacen bien y pues al final la lesión de Iván ha tenido que salir a Abraham, lo que ha privado que Saúl no pudiéramos hacer todos los cambios y Saúl ha quedado sin jugar, pero bueno, vienen con ganas, con ilusión y pues hay que trabajar con ellos porque tienen futuro por delante y pueden ser los jugadores de Xavi en los próximos años. ¿Y lo que es extraño? ¿Se fue del equipo? ¿Qué pasa? Bueno, son cosas que, bueno, que tras una lesión y demás y otros compromisos que tenía, pues bueno, ya sabes, lo habló con la directiva, que si hacía falta vendría, pero bueno, como estaba Abraham entrenando en buena dinámica, pues bueno, se contó con Abraham para este final de tramo y ya está. Y lo último, es muy pronto para hablar de la próxima temporada, ¿qué es lo que piensas tú que eso es hacer? Bueno, aún quedan dos semanas, primero trabajaremos estas dos semanas, acabar lo mejor posible, que no suceda ningún contratiempo ni nada y una vez acabada la temporada, pues bueno, pues entonces habrá que hablar muchas cosas con directiva, jugadores, con directiva nosotros y bueno, pues ya veremos qué es lo mejor para el Xavi y qué es lo que sucede. Bueno, Marcos, que termine todo para el Xavi y que el equipo, bueno, en tierra de nadie, pero ahí está. Sí, en tierra de nadie ahora mismo, pero bueno, si podemos ganar los partidos que nos quedan, no queríamos ganar, no ha podido ser, bueno, iremos a por los dos que quedan. Gracias por todo para hablar. Adiós. Gracias.